El fundamento de la política Muchos habíamos descubierto a Antonio García Trevijano Por sus intervenciones en programas de televisión Nos impactó mucho la contundencia y la vehemencia que empleaba en defender sus ideas Cuando investigamos más sobre él Descubrimos que su papel durante la transición Había sido de vital importancia para coordinar la oposición a la dictadura Y defender la ruptura democrática Cuando los partidos políticos renunciaron a la ruptura Y pactaron con el franquismo García Trevijano fue apartado de la política Sin embargo mantuvo un discurso de crítica frontal al régimen del 78 Pero estoy fundamentalmente aquí independientemente de lo que quiero resaltar Por haber sido uno de los fundadores de la Junta Democrática De la Plata Junta miembro también en su momento Y sin embargo haber desaparecido de la escena política prácticamente de una manera total Entonces yo le pregunto por qué Yo he defendido durante la dictadura Las libertades Y mi acción política se dedicó A lograr la unidad De todos los partidos Y de las fuerzas políticas democráticas Sin pertenecer a ninguno de ellos Desde un punto de vista independiente Yo estaba convencido De que la democracia en España sería imposible Si no se alcanzaba la ruptura política democrática Y mientras los partidos de la oposición democrática pensaban como yo Fue posible la unidad Y para mí fue un honor acompañarlos Pero hubo un momento Cuando habíamos logrado prácticamente la unidad Cuando teníamos a punto La acción política para plantear una alternativa Democrática verdadera Al estado de la dictadura En ese momento los partidos Aceptaron el pacto reformista Del estado de la dictadura Y naturalmente mi acción política Quedó parada Y desde ese momento no actúo en política No ha sido una decisión voluntaria No es que yo me haya retirado de la política Yo creo más bien que estoy En el ostracismo político Y quiero entender Dada la buena fe Con la que han actuado esos partidos Que debe ser un ostracismo Como en la antigüedad griega No por mis defectos Sino por mis virtudes Con relación a la ruptura democrática Ya en la década posterior al año 2000 Se comenzó a gestar un grupo En el que personas afines a las ideas de García Trevijano Le reclamaban que abandonase el ostracismo Y regresara a la acción política Don Antonio Motivado por esta cercanía personal Comenzó a desarrollar una actividad intelectual frenética En torno a la idea de organizar un movimiento A favor de la República Constitucional Ese fue el nacimiento del MCRC García Trevijano Lo consideró el soporte de su acción Por la libertad política colectiva Y dedicó las 24 horas del día A organizarlo Y a difundir sus principios Estoy de acuerdo Con los tres En que hay que reformar No reformar Cambiar la ley electoral Aquí es distinto de reformar Cambiar para hacer El sistema francés Por ejemplo Doble vuelta Ponerlo en España Primero Entonces os pido que me ayudéis Porque yo llevo 30 años haciendo Y he fundado un movimiento Meteros en él Vamos a cambiar La ley electoral Pero para movilizar A un millón Dos millones de personas en la calle Si no ¿Cómo creéis Que los partidos van a renunciar A la esencia de la partidocracia? Eso es un sueño Eso es una utopía Hay que conquistarlo Segundo Mientras Segundo tema Propongo También que apoyéis Suprimir Todas las subvenciones políticas A los partidos políticos Y a los sindicatos Claro Nada más Eso Con eso me es suficiente No quiero más ¿Estáis de acuerdo con eso? Yo desde luego Vamos a cambiar por completo España En 24 horas Si quitas la subvención al Estado Se acaba la partidocracia La lucha por la libertad política La democracia Y la verdad Ha atraído a lo largo de los años A muchas personas Que sienten estas causas como propias El MCRC Ha logrado Con un éxito sorprendente Que la mayoría De sus asociados Hayan podido dejar de lado Su ideología personal Para centrar su interés En el estudio Y en la defensa De la libertad política colectiva Esta actitud intelectual La describen los propios repúblicos A lo largo de los años Como un triunfo personal En lo que se refiere A vivir Con honestidad Y dignidad De esto se percató El propio don Antonio Por eso este es un movimiento cultural Porque procede De la alta cultura Cultiva La cultura elevada El pensamiento original Creador Profundo No es sencillo Requiere esfuerzo Como todo Lo que en la vida Merece la pena De ser conquistado Pero No solo afecta A nuestra manera De vivir Que es la cultura Sino es Lo que ha producido El MCRC Y lo veo yo En mis viajes por España Y hoy Lo estoy sintiendo En mi piel Aquí hoy Es algo distinto Y es que Siendo un movimiento cultural Sin embargo Está cambiando La manera De sentir Sentimientos No la manera De vivir Que la ha cambiado La manera De sentir Las relaciones Humanas En el ámbito De la convivencia Pública Esa es nuestra finalidad Cambiar La concepción Misma De la política Como ejemplo De esta profunda Dimensión cultural Que tenemos De nuestro MCRC Recuerdo La emoción Que me Produjeron Las breves Palabras Pronunciadas Por cada uno De los asistentes A una cena En Almería Que tuvo lugar Después de mi conferencia En el colegio De abogados En aquella ciudad En esa cena Inolvidable Es que tengo Metidas aquí Cada una De las palabras En aquel acto Improvisado Sin estar preparado Por nada Ni por nadie Cada uno De los asistentes Alrededor de 40 50 Se levantó De su asiento Para decir unas palabras ¿Y qué fue? Qué sorpresa Porque esas palabras Empezaban diciendo Todos Igual Cada uno contaba La experiencia Que había Padecido Sufrido Al ingresar En el MCRC Fue para mí Revelador Porque Me decían Todos Sin estar de acuerdo Entre ellos Sin conocerse Porque habían Acudido de Murcia Granada Málaga Claro Los de Almería Y Hablaban Diciendo Cómo había sido Su experiencia Personal Al ingresar En nuestro Movimiento Y cómo había Cambiado Incluso Su visión Del mundo Después de conocer Mi pensamiento Sin ponerse De acuerdo Todos ellos Dijeron Lo mismo El MCRC Dijeron No busca Triunfo Ninguno Porque ya Ha triunfado Y quedé Perplejo Asombrado Figuraron Mi emoción Y lo dijeron Tado Y no No se Conocían Ha triunfado Porque ha cambiado Nuestras vidas Ha cambiado Nuestra visión Del mundo Comprendemos La política Mejor que Todos los Políticos Y sabios Y noticias Del mundo Sabemos Lo que pasa En cualquier Parte Y estamos Conformes Con nosotros Mismos No tenemos Inquietud Ni tenemos Complejos No necesitamos El reconocimiento Social De que Hemos triunfado Nosotros Sabemos Que en nuestras Conciencias Han logrado Liberarse De la servidumbre Voluntaria Eso fue Antonio García Trevijano Falleció en el 2018 Han pasado ya 6 años Y ha habido muchas adversidades Que ha habido que superar Este movimiento El MCRC Sigue más vivo Que nunca Y sigue Impulsando Las ideas Que marcó Su fundador Las ideas Se basan En la creación De una república Constitucional Esto está abierto Tanto a repúblicos Como al resto De la ciudadanía Son los valores De libertad Lealtad Y decir la verdad Los que van a conseguir Que este movimiento Siga siempre adelante ¡Gracias!